Bien, hola, ¿qué tal? Información algo sorprendente. Esteban Granero, es futbolista de Real Madrid durante unos años, ha hecho una entrevista en el diario AS y ha hablado un poco de su entrenador Mourinho, que estuvo, ya sabemos, desde 2010 hasta 2013, me parece que fue exactamente los años en los que estuvo, que el equipo con esos tres años empezó mal, pero luego acabó bastante bien, compitiendo, ganando algunas ligas, tres semifinales de Champions, y la verdad es que Mourinho recuperó esa actitud que le faltaba al equipo, así que en parte fue bastante importante, mejor dicho, para el equipo. Y según, bueno, ha estado Granero hablando de Mourinho, que es un entrenador que le encanta, que es muy inteligente, bla 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 bla, muchas cosas ha dicho bonitas de Mourinho, pero incluso ha dicho cosas que, bueno, me sorprende, ha dicho esto. Creo que ha estado cerca de volver en algún momento, sin saber si ha estado o está en la cabeza del club o del entrenador, tenía sentido pensar que podría hacerlo, que hubo un encaje club-entrenador, fue claro que lo hubo y que lo volvería a ver, tampoco lo descartaría. Esto dice Granero, que en algún momento de estos últimos años, desde 2014 a 2021, pues ha estado cerca Mourinho de volver, no sé en qué momento, a lo mejor cuando echaron a Ancelotti 2015, a lo mejor se lo pensó el Madrid, al final ha fichado a Benítez, no lo sé, no lo sé. En esos años estaba, no sé ni en qué equipo estaba Mourinho, a ver si volvió al Chelsea o estaba luego en el United, no me acuerdo exactamente, pero bueno, parece ser que según Granero, el Madrid volvió a pensar en Mourinho hace unos años, al final pues no, y acabó siendo Zidane y todos los entrenadores que han venido estos últimos años. A mí la verdad es que Mourinho me costaba mucho, es verdad que traerlo ahora no tiene mucho sentido, aunque sigo pensando que sos buen entrenador, y si hubiera vuelto después de Ancelotti no hubiera sido ninguna mala noticia, seguramente lo hubiera hecho mejor que Benítez, pero luego la verdad es que vino Zidane e hizo bastantes cosas importantes, entonces bueno, se le echa de menos en parte y en otra no, pero bueno, la verdad es que Mourinho fue un gran entrenador en el Real Madrid.